¿Me explico por qué la MVDA no debería ser hecho por una sola persona? Primero, de entrada, el paso número dos de análisis de estructura nos habla de elementos que vienen en el diagrama de flujo. De hecho, tendríamos que empezar por poner primero de qué proceso estamos hablando, el paso del proceso y también el elemento de trabajo de las 4M. Este parte del proceso es nuevo. En las 4M yo defino si afecta la mano de obra, si afecta los materiales, si afecta el medio ambiente o si afecta la maquinaria. Los colores es porque tiene que tener una secuencia. Lo que yo pongo en este color tiene que tener sentido con esta columna en el paso tres y con el paso cuatro. Y el problema principal, porque no lo puede hacer una sola persona, es porque, por ejemplo, las características del producto que van aquí las conoce la gente que hace diseño del producto. La función la conoce gente de calidad, por ejemplo, clientes. Y tenemos tres clientes. Interno, siguiente proceso, mi armadora y también el usuario final. Y las características del proceso los conoce la gente que hace manufactura. O sea, desde aquí ya me obligué a utilizar a diferentes personas para el enfoque multidisciplinario que necesito de analizar. Ahora, en el paso cuatro de análisis de falla, yo también tengo que conocer el tema de las causas. Y aquí yo empiezo a ver los modos de falla, que es lo contrario de aquí. Los efectos, que va a aparecer mi catálogo de efectos. Y mis causas, que tienen que ver con el proceso. ¿Ok? Entonces, por eso te decía, no debemos hacer que una sola persona tenga el AMEF. ¿Por qué? Porque necesitas de muchas personas para poder entender la parte de los defectos. Por ejemplo, lo conoce en el catálogo de efectos la gente de calidad. Las causas de las fallas las va a conocer la gente que hace procesos. Y los modos de la falla también la gente que hace calidad. Por eso necesitamos hacer un enfoque multidisciplinario para el análisis de AMEF BDA. Uno de los principales errores es que lo quiera hacer una sola persona. Y si lo quiere hacer una sola persona, pues obviamente es difícil que tenga todas estas competencias.